yo estaba buscando una pantalla 4k que tuviera lo nuevo en tecnología porque ahora que no podemos ir al cine pues era muy importante poder ver las cosas que a mí me gustan como a mí me gusta ver esta pantalla samsung 4k de 50 pulgadas está espectacular porque tiene toda la nueva tecnología de samsung tiene el panel dual led que eso lo que hace es tener una saturación de color espectacular y eso combinado con la tecnología de samsung la quantum dot aprovecha el dual led para poder adaptarse a cada una de las escenas es decir si tienes una escena de muy poca luz se ve muy bien la imagen pero también si tienes una escena muy saturada de color o de mucho movimiento como las películas de acción se adapta muy bien y lo otro que tiene esta pantalla es la tecnología quantum hdr de samsung hoy hay mucho contenido que vienen en hdr pero esta pantalla tiene la tecnología inteligente y hacer que ese hdr se vea espectacular puedes ver imágenes increíbles en esta pantalla y si quieres cargar más aplicaciones tiene muy buen espacio la prendes y ya ya la puedes utilizar estoy muy contento con esta pantalla samsung 50 pulgadas 4k está de venta exclusiva en sams club cada quien vive la tecnología de manera diferente como la vives tú y